Cuando llega el verano a la Argentina, aparece el temido escenario de los cortes de luz. Sin aviso, la provisión eléctrica puede interrumpirse, retrasando procesos productivos y retornar con picos de tensión que arruinan equipos electrónicos. ¿Puede la inteligencia artificial anticipar cuándo se van a producir estos cortes? No queda dudas de que es posible hacerlo con complejos procedimientos en el cloud, pero es posible hacer esto mismo adentro de la caja de luz, en un pequeño dispositivo sin conexión a internet. Para empezar, ¿qué datos podrían tener relación con los cortes de luz? En los meses de calor se usan muchos aires acondicionados y la demanda energética crece, así que la temperatura es una variable de peso. Las variaciones en la tensión también pueden ser utilizadas. Mientras más datos relevantes sean ingresados, mejor funcionará el modelo. Para este prototipo decidí utilizar la temperatura, el voltaje actual y un promedio de las últimas lecturas de voltaje. Estas mediciones, tanto de un escenario de corte como de provisión normal de servicio, fueron compiladas en un archivo de texto separado por comas y subidas a la plataforma Edge Impulse, que es gratuita para desarrolladores. Ahí entrené una red neuronal y realicé los ajustes para evaluar el funcionamiento con datos que no fueron utilizados para el entrenamiento. De esta forma se verificó el porcentaje de detección y potenciales anomalías. Luego descargué el modelo en una librería lista para el Arduino. Ya con esta librería, al Arduino le conecté un sensor de voltaje y programé las mediciones y la obtención de temperatura. También le sumé una pantalla para mostrar las mediciones y una alerta sonora para informar que se está por producir un corte. Modelé una nueva tapa de luz que pudiera acomodar detrás los componentes necesarios y la imprimí en 3D. El dispositivo completo con inteligencia artificial pudo acomodarse adentro de la caja de un toma de luz. Obviamente se trata de una prueba de concepto que debe ser mejorada con un sensor externo de temperatura. A sí mismo se le pueden agregar otros datos relevantes al modelo como la demanda eléctrica obtenida de Internet. ¿De qué sirve aplicar inteligencia artificial para anticiparse a los cortes de luz? Una empresa podría, por ejemplo, poner en marcha generadores sin interrumpir líneas de producción. El distribuidor de energía podría activar protocolos de prevención. Y hasta un nómade digital podría mudarse al bar de otro barrio para seguir trabajando antes de que se interrumpa el Wi-Fi. Si están interesados en replicar este prototipo, la lista de materiales, el circuito, el código fuente, el archivo para impresión 3D y hasta el modelo de Machine Learning están disponibles abajo en la descripción del video.